Buenas, hoy os he traído a mi peluquera, a la he raptado, para que conteste a todas vuestras preguntas, ella es Raquel y como hacéis muchísimas preguntas sobre el humen y creo que no soy la persona indicada para contestarlo sino que ella os lo va a contestar genial, aquí os traemos este vídeo Las preguntas que va a contestar Raquel son unas preguntas que os hice a través de Instagram os puse una foto y os dije que nos preguntarais que dudas teníais sobre el humen y bueno pues vamos a empezar con ello, ¿preparado? Preparada Primera pregunta es de Andrea97MR y pregunta ¿dónde se puede comprar y el precio? Bueno la verdad es que yo en esto poco te puedo ayudar porque yo compro directamente al distribuidor ya que somos un salón profesional, te aconsejo que mejor busques por la red, a ver si puedes encontrar algún sitio y los precios me imagino que variarán De todos modos te comento que aunque tú busques el producto el humen el producto el humen no es un tinte que tú cojas el tinte y te lo apliques y listo sino que necesitas saber cómo se trabaja el humen que muchos profesionales no saben trabajarlo porque llegan a casa, uy a casa de Raquel, no a la peluquería de Raquel llegan muchos casos de humen que no se ha sabido aplicar bien y va a trozos el humen o ha cogido más en la raíz que en la punta o más en la punta que en la raíz que no ha terminado de coger bien, entonces es una serie, es un proceso muy delicado y tienes que saber hacerlo si te pones a sumar los productos te puedes ir más o menos al mismo coste que si te lo hicieran en peluquería y sabiendo que si en peluquería no queda bien la peluquera te lo va a arreglar entonces ten eso en cuenta la siguiente pregunta es de Claudia.45 y ella pregunta ¿mancha las almohadas con el calor sudor? ¿cuántos? vamos a ir contestando una mejor pues ¿mancha las almohadas con calor sudor? sí sí, recién he aplicado luego con los lavados no pero es cierto que recién he aplicado y ahora con el calor sí en invierno no, aún con el pelo mojado no he manchado la almohada pero es sobre todo el sudor yo creo que ahí interviene el pH que tenga el sudor a más alcalino más color puede desprender lo bueno del humen es que si lo manchas lo metes a la lavadora y se quita no tiñe la ropa ¿cuántos lavados para que se vaya el color y quede feo? uff, incontables llevo el pelo teñido desde hace dos meses no he retocado color y llevo playa y llevo piscina y veis como tengo el color está precioso no es lo normal en un tinte fantasía ¿con canas hay que retocar las raíces más a menudo? ¿o el color queda siempre uniforme? me imagino que la pregunta es si la cana escupe el tinte porque claro, la raíz según te va creciendo si te va saliendo cana la cana se te va a ver en la raíz pero el resto de la cana no escupe el tinte porque yo antes en el tinte que utilizaba que utilizaba uno pelirrojo de Magic Contrast si es cierto que me escupía el tinte se veía la cana entera pero en esto no esto se ve la cana en la raíz porque es que está en el nacimiento de la raíz eso no hay... o sea, igual que sale mi moreno sale mi cana pero en el resto del pelo la cana no aparece a mi el tinte normal me dura 3 semanas aunque a los 10 días se ven las raíces más blanquecinas no tiene mucha lógica que las raíces se le vean más blancas o sea, a ver, blancas si son blancas de cana volvemos a lo de antes el pelo crece desde la raíz por lo tanto si tu cana crece se va hirviendo la cana y con 3 semanas pues es eso o sea, yo porque lo tengo moreno se me ve moreno si fueran canas se vería la cana siguiente pregunta Lidia AA 1994 ¿se puede usar el lumen sobre cabello decolorado o teñido? sí, siempre de hecho para conseguir algunos colores hay que o bien decolorar o aclarar con un tinte el cabello un mini mundo ¿hay que decolorar primero el pelo? depende del resultado que quieras conseguir y lo que lleves actualmente vamos, si eres morena morena como yo hay una muestra y quieres este color hay que decolorar el pelo si no decoloras el pelo es imposible que se llegue a conseguir este color tan claro pero es que eso es todo o sea, una rubia o sea, si yo ahora mismo me quisiera teñir de rubia tengo que decolorar si quisiera teñirme de pelirroja me tendría que decolorar o sea, para cualquier color que quiera más claro que mi tono natural hay que decolorar aclarar pero también os vuelvo a insistir que no, en todas las peluquerías te decoloran igual porque aquí mi amiga tiene muchísimo cuidado a la hora de decolorar el pelo es antipelos fritos como ella lo llama y si ella cree que te va o sea, si lo que tú le estás pidiendo cree que va a ser muy agresivo para tu pelo se va a negar a hacértelo entonces entonces hay que saber donde vas a decolorarte y la persona que te lo está haciendo tiene que saber hacer bien su trabajo Anunkaren 390 daña el pelo hace que se caiga a mí es que con los tintes normales se me ha estropeado mucho y se me está cayendo el color se va con el tiempo o solo hay que retocar las raíces yo tenía el pelo rojo y siempre se me ponía naranja la brunda brunda la primera brunda la daña mucho el pelo el humen es un tinte permanente que no daña el cabello porque no lleva ni amoníaco ni agua oxigenada solo lleva pigmento puro y ácido láctico y el ácido láctico lo que nos va a hacer es regenerar el cabello por tanto cabello más sano con el humen ¿hace que se caiga? ningún tinte puede hacer que se caiga el cabello muchas veces nos equivocamos en que el cabello se parte los tintes no penetran dentro de la cabeza dentro del cuero cabelludo no pueden estropear el bulbo para que se caiga probablemente sea una caída estacional o por nervios o por estrés o bien tengas el cabello frágil y se parta pero por un tinte no se cae y el pelo si no yo ya no tendría ¿el color se va con el tiempo o solo hay que retocar raíces? el primer el humen y eso me gustaría dejarlo muy claro porque creo que hay cierta confusión suele durar menos tiempo cuando ha habido un proceso de aclaración o de decoloración previo porque al actuar de una manera física en el cabello que es como un imán que se adhiere si el pH que tiene el cabello esto va a sonar muy tostón pero es que es así yo luego traduzco necesitamos un pH específico para que el tinte se adhiera si no lo tenemos va a tener menos duración cuando hacemos un trabajo previo de aclaración está mucho más alcalino y no se puede medir cuánto se positiviza para que se adhiera el humen entonces el primero dura menos puede durar un mes cosa que ningún tinte de fantasía dura no y a partir de la segunda aplicación tiene una duración mucho mayor la traducción es que si te han aclarado el pelo o te has decolorado el pelo el pelo la primera vez que te explicas el humen normalmente pierde el color un poquito más rápido que posterior o sea si yo me he aplicado el humen una vez me pierde antes el color ahora si me lo he aplicado dos veces es mucho más difícil vamos no se mueve el color y luego el tema de aclaración bueno lo bueno que tiene el humen es que su color se va degradando dentro de la línea de color por tanto los rojos se suelen ir hasta a rojos más claros los morados a morados más claros el azul no de color a verde siempre en su línea de color cuando quieras volver a tu color natural cómo lo haces y cómo queda la salud del pelo si te quieres quitar un tinte de lumen en vuestra peluquería de confianza o donde os apliquen el lumen es simplemente ir y con otro lumen que contrarresten el color y para poder taparlo probablemente si probáis a taparlo con un tinte normal a no ser que sea un negro negro va a volver a salir el lumen porque al ser pigmento puro tiene mucha más fuerza voy a hacer un comentario pequeño estuve hace 8 vamos estuve hace 3 meses o 4 en MAC y la chica que estaba allí dice anda si yo llevo el pelo teñido como tú dice tengo mechas y la miré y digo no tienes nada sí, sí, mira y me enseña una punta y digo ah, digo que te hiciste las puntas dice no, no es que llevo sin teñirme un año y tenía de cuando llevaba el pelo azul todavía tenía las puntas azules o sea que esto señoras no se mueve bueno nos faltaba una pregunta de antes que nos había hecho Hanun Karen o Hanun Karen 390 que era el color se va con el tiempo o solo hay que retocar raíces entonces hemos has dicho lo del tiempo entonces las raíces la raíz simplemente hay que retocarla si es verdad que por ejemplo nosotros en nuestro salón cuando retocas un elumen no solo aplicas raíz aplicas todo el color para devolverle otra vez vivacidad y brillo aunque la pérdida sea poca porque dar simplemente la raíz con aclaración y luego elumen puedes correr el riesgo que quede alguna raya entonces para trabajos más perfectos sería solo aclaración delumen no tienes que volver a aclarar ni decolorar medios y puntas y elumen pues como lo trabajen 100.000 arrebatos pregunta ¿es necesario usar el shampoo específico delumen para cuidar el color o puede usarse cualquier tipo de shampoo para lavar el pelo con elumen? aquí yo siempre encuentro mucha controversia de otros salones que no recomiendan el shampoo yo creo que es vital que si tú estás en un tratamiento específico uses un mantenimiento específico si yo tengo una piel seca utilizo productos para piel seca y si yo tengo el cabello teñido uso productos para caer teñido entonces si uso elumen pues voy a utilizar productos para elumen y muchas veces nos preguntamos ¿y qué tiene de especial ese shampoo? su pH el pH es muy ácido para que no se vaya al color si yo me pongo cualquier otro color cualquier otro shampoo pues a lo mejor no se mueve elumen o a lo mejor a los tres lavados se me ha ido ¿por qué no dura el tinte? no porque ese producto hace que se desimante entonces nos quedamos sin color para mí es casi obligatorio utilizar el shampoo y el acondicionador de lumen para que tenga un resultado óptimo muchas personas han preguntado también por el precio del shampoo porque se porque se quejan de que el precio del shampoo es muy elevado en cada salón ponen el precio de sus shampoos el precio que tenéis vosotros en el salón nosotros lo tenemos a 16,50 el shampoo y la mascarilla también 16,50 y os puedo decir que me dura tres meses y me lavo el pelo un día así un día no el secreto de utilizar los productos profesionales ya sea de lumen o otros usar la cantidad justa y que te expliquen bien la aplicación para no desperdiciar producto realmente la inversión inicial para este shampoo es más cara a lo mejor que uno de supermercado pero si miras el tiempo que te cuesta es mismo precio más o menos con mejores calidades 100.000 arrebatos también pregunta ¿cuál es el precio medio para un cabello largo ya decolorado? bueno nosotros no somos muy dados a dar presupuesto por teléfono por mail, etc simplemente porque no es lo mismo poner un color nada más en una melena vamos a hablar de una melena media que poner dos que hacer unas mechas que decolorar no decolorar que hacer un degradado de color que apañar un arreglo ¿vale? entonces yo aquí me voy a mojar y voy a dar una estimación de precios teniendo en cuenta lo más básico que es un cabello medio ¿vale? medio hablamos como el de esto sería un cabello medio ¿vale? con un color solo y sin tener que decolorar lo que es llegar hacer el trabajo previo de lumen aplicación y los post ¿vale? y lo tenemos desde 47 esto depende de la peluquería varía depende de donde esté la zona etc de ahí para arriba un cabello a lo mejor a la mitad de pecho alrededor de los 60 y depende la complejidad del trabajo pues obviamente no es lo mismo un trabajo que tarda una hora y media que uno como muchos que tenemos que tardamos 8 horas ¿vale? entonces más o menos si os ha servido un poco pero yo lo recomiendo tanto si vais a mi salón o a cualquier otro es in situ que vean realmente que trabajo hay que hacer que os pueda hacer un presupuesto real porque es que muchas veces el peluquero te está dando un presupuesto aproximado pero luego cuando te ve el pelo es cuando realmente dice a ver tú me has dicho que hay que hacerte esto pero yo te estoy viendo que hay que hacerte este y que hacerte esto otro eso siempre y el presupuesto no tiene compromiso que no os dé apuro acercaros a que os vean el pelo y os hagan el presupuesto que no tiene ningún compromiso es gratis para algo que hay gratis Laura en Wonderland pregunta ¿se va oscureciendo el tono con las aplicaciones? ¿qué tal se lleva con la piscina? el lumen no oscurece aunque pongas el lumen tras el lumen tras el lumen lo que hace es refrescar color y que siga vibrante pero es muy raro muy raro o a mí no se me ha dado el caso de que oscurezca porque no va por oxidación ¿y qué tal se lleva con la piscina? pues yo vengo con el pelo de piscina y playa y lo veis que está perfecto he usado un protector para el calor o sea un protector para el sol de Moroccanoil que os lo enseñé el año pasado en mis compras y bueno si no os pondré alguna imagen por aquí y ha sido lo único que he utilizado echarme dos o tres pan de ese producto y ya está nada más y luego para lavarme el pelo con mi tratamiento de lumen ahí sí me gustaría puntualizar que si solo lleváis un lumen aplicado hace tres meses que os lo habéis dado porque se me ha dado el caso vais playa piscina obviamente a lo mejor venís rubias a ver es que es bueno pero no milagroso daos cuenta que cualquier tinte fantasía o sea un tinte fantasía de los que cualquiera hemos utilizado en casa puede quedar vibrante el primer lavado el segundo lavado al tercer lavado ya ha perdido color al octavo lavado ya no tienes color en el pelo y eso estamos hablando de un tinte que ya os digo llevo tres meses sin teñirme tres no llevo dos meses sin teñirme raquerorra pregunta que colores duran más y cuáles menos el resto de dudas ya las veo por ahí bueno yo creo que más que un color que dure más un color que dure menos es cómo está el cabello y qué trabajo se le han hecho no hay un color específico que a lo mejor se vaya más rápido creo más que es cuestión de cómo está el cabello y qué le has hecho y aplicaciones que llevas yo la verdad es que habéis visto que he llevado varios colores si es cierto que la primera aplicación que se me hizo por lo que estamos hablando perdió un poquito más de color llevaba morado y rosa y el rosa perdió un poquito más de color que el morado pero en el resto de aplicaciones que he ido haciendo de distintos colores no he tenido problema en perder color con ninguno y habéis visto que he llevado llevé el pelo verde llevé el pelo turquesa he llevado el pelo azul he llevado el pelo con todo el pelo cada mechón de un color y no perdía ningún color más que otro quizá por salirnos de la carta lo que menos puede durar a lo mejor es un pastel por la carga de pigmento que es menor Pango Membrillo pregunta ¿cuál es su precio y en qué tipo de peluquerías lo hacen? el precio ya lo ha dado más o menos aproximado antes Raquel y en el tipo de peluquerías la verdad es que el Lumen es un producto que está al alcance de cualquier profesional yo como formadora he ido a distintos tipos de salón no hay un salón determinado que tengan que ser vanguardistas o elitistas creo que cualquier salón lo puede tener y lo podéis encontrar es solo ponerse en contacto con el distribuidor y que os dé un salón y si no venid al mío yo también tengo que recalcar que como ha dicho Raquel ella es la persona que imparte cursos aquí en Madrid sobre el Lumen entonces a mí me da más confianza ella lo siento por otras peluquerías que haya por ahí pero me da más confianza ella que cualquier otra peluquería ya que a ella es a la que llaman para decirle oye, he hecho esto y me ha salido mal ¿cómo puedo hacer para arreglarlo? entonces a mí me da mucha más confianza Raquel en eso por eso, porque ella ya no es que solo lo tenga su peluquería es que ella enseña en otras peluquerías a hacerlo Capto pregunta ¿el mantenimiento es muy costoso? no quiero llevar raízaca quiero teñírmela como con cualquier tinte normal costoso yo siempre digo que la vida es cuestión de preferencias si mi preferencia es el cabello probablemente yo voy a contestar a esta no me parece a ver, no me parece costoso no me parece costoso porque, a ver, si te tiñes todos los meses a lo mejor sí que se te sube de precio pero cuando es teñirte cada dos meses o cada tres meses vamos a poner que no quieras llevar raízaca pues si quieres teñirte cada dos meses que tampoco es una raíz elevada porque a mí se me ve mucho por el color azul pero si os digo la verdad tampoco me importa porque a mí me parece que queda bonito la raíz está de moda sí, además ahora se llevan las raíces largas chicas ahorramos meses de peluquería entonces yo antes cuando iba a la peluquería a teñirme de rubia porque estuve durante un tiempo yendo a teñirme de rubia yo recuerdo que me gastaba 60 euros cada vez que iba a la peluquería iba un mes a matizar y otro a darme las mechas entonces si yo junto esos 60 euros son 120 euros esos dos meses si yo voy a donde Raquel y el teñirme me sale más económico que esos 120 euros o me sale por esos 120 euros y llevo el color que a mí me da la gana y tengo que ir una vez en dos meses a la pelu no sé si me estoy explicando creo que merece la pena más que otros tintes y más sobre todo para las que queremos llevar fantasía y para las que queremos tapar canas porque muchos tintes escupe la cana y este tinte no no escupe la cana y aparte de color fantasía sabéis que tienen todo tipo de colores igual cuando yo llevo el pelo de mi color aunque yo tenga canas puede pasar un mes pueden pasar dos puede pasar tres que tampoco se ve una cana tan exagerada si el resto de mi pelo está bien bien teñido ¿me he explicado bien? ¿se entendió? ¿si no? pues esa es mi opinión Lesa Faires de Abby lo siento tenéis que ponerlo en nombre más fácil pregunta es que se puede mantener bien el color que aplicas con el Lumen aplicando otro tipo de mascarillas de color o deben utilizarse solamente los productos del Lumen besito guapa me encantan tus vídeos gracias bonita bueno la verdad es que cuando estás en el mundo del Lumen ya te vas a olvidar de las mascarillas como poder puedes y aquí me gustaría hacer un apunte porque hay que tener cuidado que nos ponemos en el pelo no es lo mismo una mascarilla de color que un Lumen por tanto los pigmentos no son los mismos yo me fijaría si tenemos pensado cambiar en qué tipo de pigmento lleva esa mascarilla porque a la hora que tú quieras retirar ese color va a ser un problema para poner otro porque te va a salir el pigmento subyacente que tenga esa mascarilla entonces con el Lumen no hace falta tener que mantenerlo con mascarilla pero si la usas ojo yo os digo que yo con el pelo rojo usaba las mascarillas y no sabéis qué gustazo el no tener que estar aplicando mascarillas de color para mantenerlo porque era un auténtico coñazo además cuando yo la llevaba roja eran manos rojas cortina de la ducha roja o sea parecía que había matado a alguien y esto es que es súper cómodo Anarcoide pregunta ¿dónde lo consigo? en Barcelona no lo he encontrado en Barcelona tienes varios salones además hay técnicos por toda España buscate el distribuidor que ahora están en cambios y creo que es más fácil encontrarlo y ellos seguro que te dan la dirección de un salón de confianza que tenga en el Lumen Angis Inchains pregunta yo leo pero espero estar leyendo bien los nombres y no de verdad perdonarme ¿puedes tener el pelo teñido con el Lumen y aplicarte en mechones o puntas tintes semipermanente rollo crazy color? gracias guapa como poder puedes ahora que te coja no a lo mejor depende del color que tengas de base en el Lumen lo que tienes que hacer es sumar los colores para saber lo que te va a quedar vale cuéntanos que es eso de sumar los colores es como en el maquillaje si yo llevo el pelo azul y me pongo un crazy color rosa se me va a quedar morado azul más rosa morado ya hemos pillado es que hacía falta el ejemplo es que no tenemos pieza en el próximo vídeo lo que hemos pillado Densin on the path se pregunta ¿se tiene que usar el shampoo específico de Lumen para que se mantenga el color? entre lo caro que es el Lumen y sus shampoos ya hemos hablado de ello ya hemos hablado del precio que tiene en donde Raquel champú puedes usar el que quieras ahora si te gastas el dinero en aplicarte el Lumen y quieres que el Lumen te dure bien y que no se te estropee rápido yo usaría el shampoo de Lumen pero puedes usar el shampoo que quieras no es obligatorio Garnazzi pregunta yo quiero saber si se puede conseguir colores pasteles quiero el pelo morado pero con degradado es decir empezando con un morado oscuro en raíces y degradándolo a morado pastel en puntas si se puede hacer sin ningún problema el Lumen es como una acuarela y solo hay que dejar espacio a la imaginación no hay ningún problema Evamanía Beauty pregunta yo llevo el Lumen en parte del pelo y tengo muchas canas así que mi peluquera siempre me tiene que decolorar la raíz antes de teñirme de nuevo me gustaría saber si esto es correcto porque cada vez que me aplica el Lumen tras decolorar pierdo gran parte del color en los primeros dos o tres lavados habría que ver que es lo que tú quieres conseguir y por qué ella te decolora a veces tampoco hay que decolorar con un tinte valdría sin más datos está preguntando la pregunta vamos me hace un segundo comentario y dice también me gustaría saber si hay que decolorarlo para cambiar de color porque cuando yo quise cambiar de Lumen morado al fucsia mi peluquera me volvió a decolorar para arrastrar el morado y ya llevaba una decoba una deco debajo con lo que mi pelo se vio bastante deteriorado joder la lástima que viva tan lejos de Madrid porque las dos pelus a las que he ido creo que no lo han hecho demasiado bien bueno yo como dicen cada maestro tiene su librillo y cada uno trabaja de una manera depende de las aplicaciones de Lumen Lumen tiene un producto específico para retirar que como lleves mucho tampoco es que funcione 100% 100% pero sí que te ayuda a quitar bastante producto entonces lo suyo es utilizar este producto para retirar el máximo pigmento posible y trabajar sobre lo que queda si se puede sobre todo de humor fucsia tampoco es demasiado complicado en el caso que haya de decolorar porque ya es una decoloración te puedes decolorar otra vez no sé nosotros con con Prue las primeras veces no decoloramos usamos tinte porque pues por su base podíamos llegar perfectamente sin decolorar al color que queríamos y pero cuando empezó quiero azul quiero verde y ya tuvimos que decolorar creo que lleva como 4 o 5 decoloraciones y y esto porque sé que muchas han tenido ganas de hacerlo o sea el pelo está podemos acercarnos espera si quieres hago un zoom vale el pelo cuando se ve si está estropeado es cuando tú le haces la prueba de elasticidad y no tiene mucho retroceso es decir que se queda duro fuerte perdonadme las uñas vengo de trabajar pobrecita vale esto significa que es un cabello sano y no parte yo tiro que no me familiarizo y no cae nada o mi pelo que también está decolorado mi pelo no parte yo puedo deciros que si os acordáis hasta antes de llevar este tono yo llevaba el pelo azul oscuro y además ya mitad verde y mitad azul bueno mitad turquesa y mitad azul cuando yo fui a la pelu Raquel tuvo que aclararme ese tono para poder ponerme este si os digo que se pegó una paliza maja se acordó de mí de mi padre de mi padre de mi madre y la verdad es que me hizo una deco arrastrándome el color además que ya os digo se puso en el lavabo la pobre a arrastrar bien el color y veis que ha quedado perfecto y que mi pelo no se ha dañado volvemos a lo primero que os he contado al principio hay que saber donde te decoloran y con quien estás tratando pues hasta aquí todas las preguntas hemos contestado todas las preguntas que tenía en instagram tanto en una foto que os subí hace poquito como en otra que subí hace más tiempo la verdad es que me ha costado un tiempo raptarla es muy complicado cuadrar horarios y bueno pues esperamos que se queden todas las dudas resueltas de todos modos aquí abajo nos podéis preguntar lo que os quede pendiente por si queréis que hagamos un segundo vídeo os voy a dejar en la caja de información todos los datos de la peluquería de Raquel el teléfono la dirección el correo electrónico y también Raquel se acaba de abrir un canal de youtube así que os dejo el canal de youtube para que os suscribáis más os doy que tengo de color azul y bueno esperemos que os haya gustado el vídeo os mandamos un besazo enorme que no os haya presión chao hey bellezas preparadas para un segundo vídeo de series si es así queda a los que empezamos chau